Hey guerreros, antes de comenzar con el video te invito a suscribirte y claramente de paso activate esa campanita para que te lleguen todas mis notificaciones cuando suba mi video y comencemos ya en el nuevo video Hola guerreros, el dia de hoy es un nuevo video para el canal y se busco una video de reaccion a la rewind del señor yo Zedroid el cual acaba la rewind de ncp de minecraft p y lo voy a hacer aqui mi pc claramente ya esta ahi puesta y ustedes la veran claramente espero que me quede epico esta web cosmica primera vez que voy a hacer un video grabando mi pc en serio, nunca había grabado mi pc pero vamos a ver que tal sale no? pero bueno iba a ser directo hoy pero lo podré hacerlo por esto porque hace la rewind y tengo que hacer una video de reaccion pero mañana si habrá directo y dura bastante y la verdad guerreros dejen su epico like vamos a reventar mas de 50 likes bueno bueno, si ustedes quieren y tambien suscribanse al canal que es totalmente gratis vamos a por ellos vamos a ver si llegamos por lo menos a unas 500 visitas guerreros porque hay que petarle, hay que petarle y ya vamos para los 1700 y ya estamos a nada de los 1700 asi que comenzamos con la video reaccion a la rewind 2018 YA COMENZAMOS guerreros con todo asi que vamos a poner en pantalla grande ya para comenzar con la video reaccion y damos play y aqui ya esta el cionion droid al principio la rewind del cp y muestra a la rewind 2018 el cp de fortnite ala el untendroid esta ahi el pingui droid tambien esta el John droid ahi de chofer de autobus ala 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 y ahi estoy yo lo 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 épico 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 el gamer 762 vamos a ver este me subido el nombre de él bueno ahi no tiramos ya todo que el autobus es fortnite que no se que hace fortnite en minecraft bueno vamos a ver el pingüino ahi viene el kiki challenge lololol ahi esta mike kraft algo asi raro es todo roxy ala 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 vamos a ver pingüino otra vez seer gamer aqui hola 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 Estaba épico, en serio en serio Estaba estimulando la television Luego 내용 Esta una nueva canción Esta es de BTS LOL 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 LOLTrans Estaba épico la pantalla verde que post yo LOL Mid si 일�ad Calle este viejo! cristiano auxilio pues vayas que es el viejo les da a la gala a los aquí están estos de picnic a la que creó un picnic su madre ayer esta vez de nikki jay y de will smith y de otra cantante ahí esta canción que esto fue por el mundial del fútbol recuerdo el gamer hay varios que no conozco pero hay varios que si lo conozco así que pero no va a mencionar a todos youtube porque a la madre lololol vía yo una gamer por ahí no recuerdo donde ya no va también vamos a ver mira no va allí yo sabía que había visto Ese se movió el nombre De un youtuber Que apareció ahí Exacto Aquí está en el espacio En una nave Ah, esta casi me encanta De Drake Lol, lol Y luego está el Drake otra vez En el casita fornite Ahí estoy yo en una fiesta Vamos a verla en el casita fornite El de JonahGamer Y el señor Arácnido, algo así raro Se volvió el nombre de él Que hace muy buenos addouts de Minecraft Está épico En serio, está épico La rewind está bastante épica Como el que va a hacer en el Android Lol Alala, alala Lol Como esta rewind Yo le doy un 10 Y próximamente viene la de El señor Yogi De Yogi De Yogi De Oso Yogi Alala, alala Que va a ser la diversión también La de Oso Yogi Aunque no salga Aquí está el pingüino Tipo Yo soy el verdadero King XB Alala, alala Yo estoy ahí parado Sin hacer nada Vamos a ver El Yogi Vi al Yogi Vi al Yogi Mira el Yogi ahí Por ahí en Minecraft Ahí están los créditos Los drogues Bueno, bueno, bueno El de Yogi Le quedó épica Un carácter En serio Brozo Le quedó bastante Bueno guerreros No queda más que despedirme de este video Así que Deja un tropeco de like Suscríbete Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Chau